Este parece el momento perfecto para sacar esas pinturas, pinceles y lienzos porque estamos a punto de empezar un desafío artístico. ¡Aquí vamos! Esto no es justo en absoluto. No puedo usar mis manos. Yo estaré bien con solo una. Eso ya veremos. Veo que están todas listas para empezar, chicas. ¡Vaya! ¡Una cámara polaroid genial! La quiero más que nadie. Tengo la sensación de que esto va a ser intenso. Muy bien. Tengo un lápiz en mi pie. Ahora tú. Ayúdame. Gracias. Vaya, de verdad la está haciendo. Eso significa que yo también lo haré genial. Nadia se comparará con mi imagen. Seré muy real. ¡Oh, Dios mío! Oye, más despacio. Vaya, se electrocutó. ¿Qué? No voy a dejar pasar esto. Toma esto. No puedo ver nada. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quieres tornobar? Funcionó. Esta ronda es mía. El tiempo vuela rápido y su tiempo ya se acabó. Lo siento, Mónica. Esta vez no tengo elogios míos. ¡Oh, vaya! Miren eso. Wendy, no es tu mejor trabajo. ¡Victoria! ¡Qué linda cámara! Dame eso. ¡Vale! ¡Ah, ah! ¿Para qué quieres esa foto? ¡Dámela! Se ven tan lindas. ¡Awesome! Ok. Genial. Tengo la tarjeta buena esta vez. Lo mío no. ¡Estamos listas! ¿Están seguras? Ahora todo sí está listo. ¡Voilá! ¡Su premio! Nunca había visto tanto oro en mi vida. Es tan tentador. Qué lástima que no esté en esta competencia. Pero yo lo haré fácilmente. Lo más importante es ser presencia. Y mis dimensiones son perfectas. ¡Hecho! Si tuviera todo ese oro, podría hacer cualquier cosa en el mundo. Mónica, deja de soñar. Despierta y ponte a trabajar. ¿Qué? Esta purpurina dorada me ayudará. ¡Tarán! ¿Qué has hecho, Wendy? ¡Cuidado! ¡Has arruinado todo! ¡Oh, vamos! ¡Quedó bien! ¡Estoy listo para ver sus pinturas! ¡Oh, no! Van a sorprenderse. ¿Y bien? Me han roto el corazón. No puedo mirar ninguno de esos dibujos. Oye, ¿a dónde vas? ¡Eso es nuestro! Sin manos otra vez. Esto se está poniendo ridículo. Esta vez tengo suerte yo. ¡Oye, devuélvemelos! ¿Estás listo? Espero que incluso sin ellos puedas ver esta golosina gigante. ¡No se molesten en intentarlo, chicos! ¡Esa cosa es mía! Me aseguraré de eso y eliminaré la competencia. ¿Jabón para Mónica? ¡Sí! Apuesto que no podrás pintar con eso. ¿Qué fue eso, Wendy? ¿Otra vez tus bromas? No tengo tiempo para distraerme. Necesito ir a trabajar. ¡Qué extraño! ¿Por qué parece que no puedo recoger la pintura? ¡Esto apesta! Deja de quejarte, Mónica. Ni siquiera puedo ver cuál es el premio. Pero creo que tengo una buena suposición. ¡Esto es fuera de lugar y no podría ser más feliz! ¡Alto! ¡Mónica, eso es muy decepcionante! ¡Eso es un caracol! ¡No chicle! Ahora, Wendy, le diste al clavo. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Era un enorme rollo de chicle! ¿Cómo no pude haberlo adivinado? Bueno, ahora puedes verlo claramente, por supuesto. No tendrás la oportunidad de probarlo. Es todo mío. ¡Prepárense! ¡Está a punto de explotar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Wendy! ¿Eres tú? ¡Eso no es gracioso! ¡Dejen de jugar ya! ¡Una mano es mejor que ninguna! ¡Eso es seguro! ¡Estamos listas! Bueno, están a punto de ver algo muy especial. ¡Pulpo! ¡Qué desagradable! No quiero ganar esa criatura. Hacer un dibujo terrible es fácil. ¡Oh, no! ¿Cómo pasó eso? ¡No! ¡Felicidades! ¡La victoria es tuya! Creo que no necesito este papel. ¡Oh, qué inteligente! No hay papel, no hay pintura, no hay dibujo. ¡Pero se convirtió en un origami! Necesito algo que en verdad funcione. ¿Estás comiendo el papel? ¡Ya me lo comí! No hay nada que no haría para evitar ese pulpo avisposo. Estoy un poco nerviosa. ¿Qué tal si le damos todo esto a Kate? ¡Oigan, no! ¡Me tendieron una trampa! Wendy, veo que no tienes nada. ¿Y lo mismo tú, Mónica? Bien, bien. Kate lo hizo muy bien. Es tuyo, cariño. Espera, ¿dónde está? ¡Oh, no! Tengo que irme. No me arriesgo a encontrármelo. ¡Chao! ¡El pulpo está atacando! ¡Táquenmelo de encima! ¡Por fin nada se interpone en mi camino en esta ronda! Ok. Te envidio. Esto no será muy fácil. Sé que les encantará lo que sigue. Honestamente, no puedo apartarme de estos. Suficiente. Es hora de empezar. Y tengo un pop-it más grande. ¡Vaya! ¡Es asombroso! Lo sé, así que manos a la obra y rápido. Tengo un arma secreta. Yo también. Mi nariz ganará esto por mí. Ya veremos eso. Agregaré todos los colores que necesito primero y luego los imprimiré. No es una mala idea. ¡Vaya! Pero no salió muy bien. ¿Tal vez probar más? ¡Vaya! ¡Vaya! Sé que Monika está ganando. Tengo que apurarme. Creo que está saliendo bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué es eso? Mejor tienes que detenerte, amiga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Arruiné todo! ¡Oh, por favor! Veamos sus dibujos Es perfecto, ¿verdad? No está mal Me temo que no puedo decir lo mismo de las otras dos Mónica, aquí tienes Es todo tuyo ¡Gacha! Disfrutaré jugando con esto para siempre Quiero probarlo también Sigan así, chicas Estoy en un lugar perfecto ¡Oh, no! ¡Se está rompiendo! ¡Oh, no! Bueno, esto también funcionará Me lo llevo Pintar sin manos es una broma Tendrás que arreglártelas de alguna manera Estoy seguro de que este último premio será de tu agrado ¡Empiecen ya! Esos zapatos son de mi tamaño Ni lo sueñes, Wendy Es mi talla y mi estilo Bueno, no descubrirás eso Porque los voy a ganar yo Deja de tirar pintura por todas partes ¡Oh, no! Derramaste agua sobre mi pintura ¡Oh, no! Dejen de distraerme ya Necesito ponerme manos a la obra Y creo que los quitos me ayudarán ¡Oh! Miren, se parece al zapato real ¡Wow! Abajo los pinceles El tiempo se acabó Mónica, una vez más, bravo Se supone que es una interpretación abstracta No, gracias Gané de nuevo De cerca se ve mucho mejor Me la probaré ¡Ups! Cuidado, Mónica ¡Qué interesante! Toma Aquí tienes Oye ¿Cuándo comenzará el desafío? Eso es Toma esto ¡Hola! Parece que nuestra presentadora Se ha tragado la vida virtual Hay que distraerlo ¿Y quién lo hizo? ¿Cómo se atreven? ¿Por qué tarda tanto? Estamos esperando Está bien Esta vez su premio será un nuevo iPad Recibirá el que dibuje el mejor dibujo ¡Vaya! Es un regalo realmente genial Tengo que conseguir ese iPad Siempre he soñado con eso Espero que mis habilidades como artista me ayuden ¿Artista? Oh, vamos No sabes dibujar Seguro que perderás ¿Quién lo diría? Tú misma pintas Con un color raro Vas a perder ¿Y qué puedo hacer yo? No dibujo muy bien Pero no me negaría de ese iPad No necesito papel Tengo una mejor idea ¿A dónde va? Lo siento, señora presentadora ¿Puedo ver el iPad? ¿Solo con un ojo? Está bien Míralo Pero no lo toques Gracias Voy a tocar Pero muy rápido Solo necesito obtener Una captura de pantalla Listo Ya lo entendí Muchas gracias Me voy ¿Dónde has estado? ¿Y por qué de repente Tienes un dibujo genial? Es una habilidad Chicos, su tiempo ha llegado a su fin Muéstranme sus trabajos ¿Qué es eso? Jill Ese papel solo puedes usarlo en el baño No funcionará Exacto, dibujo está más o menos Parece que lo ha dibujado un niño Vaya, el dibujo de Susy es hermoso Simplemente perfecto Y tú serás la ganadora Aquí tienes tu iPad ¿Qué? No es justo ¿Por qué? Me he esforzado mucho Estoy cansada Me merezco este iPod Ahora finalmente puedo relajarme Y jugar mi juego favorito Por cierto, es muy interesante Yo creo que es aburrido Oye, ¿a dónde vas? Vamos, izquierda Ahora arriba, muy bien Bien, bien, corre Oh, vaya, qué lindos Se quieren tanto que juegan juntos Estoy esperando Hola a todos ¿Están listos para ver el nuevo premio? Pero antes, es mejor que protejan sus ojos Prepárense Les espera este collar ¡Ah, mis ojos! Necesitamos gafas urgente Este deslumbrante collar les está esperando ¡Oh, vamos! ¿Para qué lo necesito? Por cierto, es muy caro Chicos, su tiempo empezó Les deseo buena suerte Me quedaría bien Por eso tiene que ser mío Eso ya lo veremos Yo lo obtendré primera No te dejaré Menos palabras, más acciones Empecemos a dibujar Tengo una técnica que debería ayudarme a hacer un dibujo perfecto Creo que todo funcionará No eres tan inteligente Yo también tengo una estrategia Y mi dibujo será mucho mejor Ya verás ¡Vaya! Sí, Jill casi ha terminado Necesito hacer algo No puedo perder Este collar es demasiado bonito para Jill Tiene que ser mío ¡Wow! Necesito el color perfecto Pero, ¿cómo lograr tal azul? No lo estoy haciendo bien Pero tengo que intentarlo ¡Oh, no! ¡Oh, vamos! ¡Qué difícil es esto! Sí, a ese ritmo no terminarás esta mañana ¡Qué bueno que tenga estas pegatinas en forma de piedras! Y ahora me van a ayudar mucho ¡Oh, vamos! Han olvidado por completo lo que es una verdadera amistad Están listos para mentirse por un collar No necesito ese collar en absoluto Tal vez ni siquiera me esfuerce Dibujaré sin mirar Siempre quise saber qué puede salir de eso ¡Oh, qué aburrido! ¡Vaya! ¡Qué lindo hombrecito! Es mejor que ese collar ¡Oh, no! No puedo hacer nada ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, exacto! ¡Miren! ¡Hay un avión! Ya que a Zack no necesita ese collar Me lo dará con mucho gusto Tengo que asegurarme de que el trabajo de Jill sea suyo Su tiempo se acabó Muéstrame sus dibujos para elegir al ganador Por fin Susie, esto no está bien Tienes un dibujo muy malo Jill, ¿qué dibujaste tú? Ni siquiera dibujaste el collar Zack, tú me sorprendes Tu trabajo es increíble ¿Qué? ¿El mío? Oh, vaya, realmente es hermoso Pero yo no hice nada No fui yo Ese era mi trabajo Ladrón Zack, aquí tienes el premio ¡Felicidades! No necesito ese collar Pero yo sí lo necesito ¡Dámelo! Oh, ¿qué hemos hecho? Ahora nadie tendrá el collar Porque solo piensan en sí mismas Tenemos más desafíos divertidos en nuestro canal Así que no olvides suscribirte Y nos veremos muy pronto ¡Gracias!